En esta fotografía tomada por Brian Stephenson, en el depósito de Balmaseda, el 16 de mayo de 1964, vemos a la locomotora de vapor del tipo 140 consolidación número 106, Manuel Ora, de los Gatis Sevan, que pasó al ferrocarril minero de La Robla, donde la vemos, en el año 1952. Fue construida por Schweißreise Lokomotiv Inmachinenfabrik, de Winterthur Suiza, en el año 1906, concretamente el 30 de abril de 1906, que es además la fecha de entrada en servicio, y fue construida con el número de fábrica 1708. Además de esta locomotora, también se adquirieron otras más, a raíz de la adquisición por parte del ferrocarril minero de Ulleras Besavero y Anexas S.A., de tres locomotoras de la misma serie. Las tres locomotoras que adquirió Ulleras Besavero y Anexas S.A. fueron la 109, que fue bautizada como José Ignacio Ustara, la 110, que fue bautizada como José María San Martín, y la 111, que fue bautizada como Victoriano Garay. Son nombres de accionistas y empresarios y personalidades relacionadas con este ferrocarril minero. Estas máquinas llegaron a raíz de que los Gatis se van, electrificaron la red en los años 20. Debido a ello, esta serie de las G4-5 fue vendida a varios ferrocarriles. Además del ferrocarril minero de La Robla, los ferrocarriles de Siam, también fue vendida a Brasil, uno de los ejemplares. Estas máquinas dieron un buen resultado. La mayoría de ellas se retiraron del servicio coincidiendo con la retirada de la tracción vapor por carbón en Renfe. En 1968, e incluso antes. La llegada de las diésel relegó a estas locomotoras y paulatinamente fueron retirándose.